Si tengo que elegir uno, el color naranja. El color preferido diría que es el blau. Blau marí, aporte de comodidad, tranquilidad. Simplemente es un color alegre y me proporciona un poquito de alegría. No tengo ninguna así en especial que diría esta, pero siguen las que pueden ser de terror y suspense e intriga. Si tengo que decir alguna, alguna de las sagas de Saw. Es Jurassic Park. Desde pequeño me gusta mucho y es la primera película preferida. Siempre intento tirar un poco de equilibrio. Y a veces me dejo llevar por la razón, otras por la pasión. Intento que... Más razón que pasión. Diría que por la razón. Sí. M'agrada pensar en muchas cosas, puede ser bastante legal desanalizarlo. Y me guío bastante por el pensamiento y por hacer cosas meditadas. Preferiblemente película. Pues... Bueno, no es igual. Porque ya han habido películas que me gustan más la película, otras del libro. O sea, no... Me quedo con los dos. No podría triar. Ciclismo de montaña. Absolutamente. Atletismo. Es el esport que he practicado desde pequeño, de joven o adolescente, y que más me ha motivado y me ha aportado. Prefiero estar acompañado. Me gusta la compañía, pero los ratos soleos se agradecen de vez en cuando. Depende. Hay momentos que veo una mica de tranquilidad y hay otros momentos que prefereixes estar en compañía y también es gaulísimo yo los pasos en el costado. Me encantaría volar. Volar, potser. Sí. Responsable barra trabajador... Responsable. Vamos a decir responsable, va. Paciencia. Diría que la paciencia. Una persona tranquila. Quizá a veces soy un poco impulsivo y, por las ganas, puedo pecar de hacer algo sin pensar y hacerlo sin razón. Es ahí, ahí. Pute más a tranquil, seguí en lo matex. De vez, pute más, duermo una mica y necesito una mica más de chispa. Las mentiras. Las mentiras y justicias no puedo con ellas. Diría que, potser que, cuando no duermo lo suficiente, no noto descansar y eso me va a ficar una mica nervioso. Yo diría que, o siempre digo que, mejor arrepentirse de lo que uno hace y no de lo que no hace. Bueno, potser, diría que, pensando en, picarme en los lugares de mí, no hacer los otros, lo que no te gustaría que te hicieran a tú, sería la que más me definiría en este aspecto. Bueno, pues dentro de diez años espero ya tener mi trabajo, sí, o mantener mi trabajo estable y, si puede ser, pues ya ampliando la familia, o no sé, realmente me es igual el futuro, me es igual. Seguid treballando en lo que me agrade y, bueno, feliz y si puede ser a prop de los meus, de los amigos, de la familia, pues, millor.